¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les hablaremos sobre la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El artículo 1 nos menciona que están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que realicen actividades como lo son la enajenación en el territorio nacional o importación de bienes así como los servicios señalados en esta ley. El impuesto se calculará conforme a la tasa que establece el artículo 2 de esta ley así como las demás cuotas que establece. La Federación, Distrito Federal, Estados, Municipios y órganos descentralizados así como cualquier persona que esté exento o no cause este impuesto deberá aceptar la traslación de dicho impuesto y en su caso pagarlo ya que este no se considera violatorio de precios o tarifas incluyendo las oficiales. El artículo 2 El artículo 3 El artículo 3 Gracias.